¡Oiga! ¡Ajá! ¡Toma! 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 No te asombré si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tu linda se congregó Alumbrado en el camino de mi amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores reina mía Que me hiciste que no pueda conformarme Sin poder te contar No te pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que comprenderá que nunca vino fuerte amor Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Le ganó con decir que la mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte El burridero se adoraba tiernamente El burridero se adoraba tiernamente Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor, amor de mis amores reina mía Que me hiciste que no pueda conformarme Sin poder te contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Le ganó con decir que esa mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi suerte existir Presentía que tu amor era mentira Mentira, sospechaba que el otro día te ibas a cansar de mí Y sabiendo todo aquello, te di parte de mi vida Y quererte fue tan bello, que no te puedo olvidar De ese día, que tu amor era mentira Sospechaba que el otro día te ibas a cansar de mí Y sabiendo todo aquello, te di parte de mi vida Y quererte fue tan bello, que no te puedo olvidar Debería odiarte, por no creer que fuiste Pero vivo triste, sin tenerte aquí Quiero que regreses, para volver a verte Aunque me des la muerte, por segunda vez Quiero que regreses, para volver a verte Aunque me des la muerte, por segunda vez Debería odiarte, por lo cruel que fuiste Pero vivo triste, sin tenerte aquí Quiero que regreses, para volver a verte Aunque me des la muerte, aunque me des la muerte, por segunda vez He sabido que te vas a casar He sabido que te van a cantar La marcha luciana, como himno de amor Solo sé si te casas por cariño Solo sé si te casas por amor Solo sé que tus lindos todos moran Cada vez que te acuerdan de mí Dudo, dudo de tu buena suerte Dudo, dudo que seas feliz ¡Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío! Esta ayuda te quiere matar Ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío Esta ayuda te quiere matar Soy, ajá, venga, para el corazón Así Te espero ahí en el bar En el bar de la esquina Vida mía, no te imaginas Lo que tenemos que hablar Te tengo que contar Todo lo que me han dicho de ti Que tienes otros amores Que a mí me vas a negar El dolor de no tenerte Es muy grande La pasión de besarte Es mayor Por eso con tu dolor Entre joven y vacío Con desesperación Me vas a ver llorar Te espero ahí en el bar En el bar de la esquina Y todavía no te imaginas Y todavía no te imaginas Lo que tenemos que hablar ¿Qué puedo hacer si ya te vas? Solo tener resignación Resignación Para poder vivir sin ti Si un gran amor Si un gran amor Mató a mi amor Si me hace tanto de querer ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Solo tener Los siglos siglos Y pensar que yo te di mi juventud Los mejores años de mi vida Que tan solo por hacerte feliz Tuve que sepultar mis ilusiones Hoy tú sabes que conmigo lo perdí Me dejan por un cariño nuevo Ojalá que nunca sufres Como estoy sufriendo yo Que seas feliz Adiós, adiós Ojalá que nunca sufres Como estoy sufriendo yo Que seas feliz Adiós, adiós Que seas feliz Adiós, adiós Que seas feliz Muchas gracias Adiós